Deja la guadaña segadar que por fin concluye tu labor. Deja la guadaña segadar que por fin concluye tu labor. Al dejar la casa pensarás que con ella dejas algo más. Llora con la ausencia mi dolor. Pero no te olvides de mi amor. Pronto, pronto, pronto volveré siempre, siempre te recordaré besos tuyos. ¡Guarda el segadario! Buscar tus besos otra vez aquí vendré. Pronto, pronto, pronto volveré siempre, siempre te recordaré besos tuyos. ¡Guarda el segadario! Buscar tus besos otra vez aquí vendré. Pero no te olvides de mi amor. Buscar tus besos tres di mente vendré. Buscar 分鐘